Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA Pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Por ti, se quedan cortas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando digas y lo digas para siempre A tu lado todo no es perfecto pero si mejor Y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción, y cuando decoras con rosas mi habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti